¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en estas vacaciones invierno? Vamos a acortar, como decía recién, la arteria de Chile Pellegrini para hacer una intervención urbana y que aquellas personas que están justamente en ese momento girando por el centro puedan apreciar este espectáculo de artistas todos sanrafaelinos. Banda de Miércoles ganó un premio del INAMU y ahora va a desarrollar este espectáculo organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael. En la banda de Miércoles está Bernardo Ríos, está también César Tobio y en esta ocasión va a contar con Gino Panelli, con Fabricio Silva, Beto Tovares. Así que bueno, va a ser una ocasión para encontrarnos, también van a haber cantantes invitados. Va a ser una ocasión para encontrarnos con estos grandes artistas nuestros y poder ver música en la calle. El mismo sábado 22 a las 16 horas en el Parque de los Niños, un elenco numeroso de artistas mendocinos, en conjunto con la Secretaría de Cultura, van a estar proponiendo un espectáculo gratuito también para todo público. Ustedes saben que durante todas las vacaciones de invierno ha estado la gente de la banda de los títeres a las 15 horas, a las 16 horas Mala Junta y a las 17 horas también otro espectáculo, porque Mala Junta hace súper good y también hacen tracción a sangre. Bueno, en esta ocasión va a estar la banda de los títeres a las 15 horas y a las 16, este sábado, por única vez, este elenco que nos va a acompañar desde Mendoza para que se pueda nutrir más la agenda de espectáculos infantiles al aire libre en estas vacaciones de invierno.